Pues nada, nos encontramos con la doctora Carmen Simón, que trabaja en el CECID y que pertenece a la Real Academia Gastronómica, pero es muy conocida por el libro La Cocina de Palacio. ¿Me puede usted explicar un poco la trayectoria para realizar el libro? Pues hace muchos años, yendo precisamente a investigar sobre otro trabajo, consultando los ficheros, encontré que había muchísima documentación, que se conservaba todo en Palacio, sobre cómo habían comido los reyes, qué habían comido, cómo era la organización de las cocinas. Naturalmente no estaba todo junto, sino en diferentes secciones. Esto llevó años de investigación y el resultado de esos años de trabajo fue el libro La Cocina de Palacio, que la verdad es que como era el primero que se escribía con fondos documentales, pues tuvo tanto éxito que estaba agotado y yo no consigo ningún ejemplar. Pero vamos a explicar exactamente de qué rey estamos hablando, para que la gente vea el trabajo de investigación que ha tenido usted que hacer. Sí, pues es desde Madrid, es capital desde 1561. Entonces, a partir de esa fecha se conserva todo hasta Alfonso XIII. O sea que son todos esos años el reinado de los Austrias, de la Casa de Austria y los Borbones. Entonces, todos esos siglos se va viendo cómo cambia el gusto, cómo cambia la manera de servir, cómo cambian los alimentos, la organización de las comidas, hasta llegar casi a nuestros días. Me comentaba usted que en aquella época estaba, en aquella y en esta, está prohibida tener imágenes de los reyes comiendo o sentados a la mesa. Más que nada comiendo, porque lo que marca la etiqueta desde el siglo XVI es que los monarcas, los reyes, comen solo por alimentar el espíritu. Entonces, no comen por el placer de comer. Eso en España se tomó tan al pie de la letra que todavía siguen las etiquetas. De manera que no conservamos ninguna imagen de ningún rey español comiendo. Una cosa muy interesante que también nos ha comentado y que viene en su libro es que antiguamente los reyes eran aconsejados en la dieta que tenían que hacer por el farmacéutico. Sí. Porque no existía la figura del dietista, ¿no? O del nutricionista. Claro, en realidad era el médico. O sea, hay tres personas que nunca se van a separar de los reyes. El médico, el confesor y el cocinero. Entonces, todas las noches el médico es el que indica al cocinero qué es lo que debe de comer el rey para mantener la salud. Y da la casualidad de que lo que les recomienda, sobre todo en los siglos de oro, como los médicos siguen todavía la tradición clásica, es justo lo que hoy consideramos insano. Es decir, les aconsejan no comer fruta fresca, no comer verdura fresca, nada que sea sano, ni leche tampoco, estaba desaconsejado. Por supuesto, ajo y cebolla menos, porque eso era para los villanos solo y se podía ver que alguien no era caballero por el olor. Entonces, justo los responsables de esto eran los médicos más que los cocineros. En la historia gastronómica cultural de España hay una gran evolución con la llegada de los nuevos alimentos que traen de Hispanoamérica. Cuéntenos un poco esta etapa. Pues es una transformación total. Lo que pasa es que tarda bastantes años en incorporarse a la dieta, porque al principio se desconfía de determinados productos como el tomate, la patata, y va a ser la necesidad, el hambre, lo que va a llevar a la gente modesta, a la gente humilda que pasa hambre, a empezar a comerlos. Y de ahí ya poco a poco, cuando vieron que no les sentaba mal y que era provechoso, entonces ya se fueron animando más personas y ya lo incorporaron a la dieta. Pero tardaron bastante en salvo dos productos, el pavo y el chocolate, que desde el primer momento entró en la mesa de los monarcas. Me pareció muy interesante el comentario que nos hizo que el chocolate lo guardaba... Lo guarda joyas. Gente no es lo que... Sí, porque era carísimo el traerlo hasta aquí y luego el elaborarlo. Entonces era un alimento privilegiado. Igual que pasaba antes del descubrimiento de América con las especias, que como había que traerlas de Oriente, también solo podían acceder a ellas la gente con dinero, lógicamente. Entonces esto pasó igual con el cacao. De manera que hasta el siglo XVIII no se va a difundir entre la sociedad. Poco a poco va entrando, va entrando en las casas de los poderosos, pero hasta el XVIII no se hace ya costumbre el tomar el chocolate. Cuéntenos cómo se introduce el chocolate que se había traído a través de... En Francia, porque fue una española. Sí, sí. Cuéntenos. La hija de Felipe III, al casarse con el Luis XIII, va a ser la que va a llevar, aparte de, lógicamente, sus equitos, sus cocineras y demás, lleva entre los productos, lleva el chocolate. Y entonces empiezan a probarlo y la verdad es que tiene mucho éxito y lo incorporan a la dieta. Lo prueban incluso al colegio de médicos y ya incorporado a la dieta, la única venganza que contaba yo, que cuenta la leyenda, es que todos decían que la reina tenía los dientes negros por tomar chocolate, porque los franceses nunca han llevado muy bien el que los españoles hubieran descubierto algo. ¿Me puede usted decir, los escritores que han hablado de gastronomía a lo largo de la historia, hay dos referentes, bueno, tres, los más importantes? Pues en España los fundamentales son Nola, que es del siglo XVI, del principio de XVI, que escribe en Nápoles, escribe en catalán, la corte era catalana, y entonces es el primer libro que hay de cocina, el primer recetario. ¿En qué año, doctora? Es que no se sabe cuál fue la primera edición, 1524 es la primera que tenemos en España, pero no sabemos si hubo otra antes, la que nos llega. Luego el siguiente ya es el único cocinero real que ha escrito un libro de cocina, un recetario, que es Francisco Martínez Montiño, que lo escribe también, va a vivir en el reinado de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, es el más importante, el cocinero más importante que hemos tenido, y luego ya habrá otros ya para colegios mayores, pero vamos, ya de categoría son fundamentalmente, estos dos son los importantes. Luego ya habrá otros posteriores, pero ya como el pueblo también empieza a tener acceso, o por ser estudiantes, o por ser marqueses, o tal, ya tendrán otros, en el XVIII ya hay otros. ¿Y los referentes italiano y francés? Pues franceses ha habido bastantes, en este momento no recuerdo, pero vamos, y italianos también, sobre todo lo que se diferencian los libros, bueno, Tallerán, hasta Llevan, que cortaba el viento, quería decir, Platina también, Batel, hay muchísimos, pero lo fundamental es la belleza de esos libros frente a la pobreza de nuestras imprentas. No solo en cocina, en todo, nuestras imprentas fueron muy pobres, había muchos errores tipográficos, se lee muy mal, tiene muchas erratas, y esa es la diferencia fundamental, lo bonito es que son los libros, lo que les ha gustado siempre, el comer a franceses, italianos, ingleses, y en cambio a nosotros, como se ha considerado muy relacionado con la gula, con el pecado de la gula y con la lujuria, siempre se ha tenido cuidado en no hacerlos muy atractivos, igual que pasaba, estuvimos viendo en la pintura, que son bodegones preciosos, los de Zurbarán o los de Sánchez Cotán, pero no dan gana de comerlo, porque se procura mantener las distancias, para que la gente no la traiga demasiado la comida. ¡Gracias!